El juego curativo con los cinco dedos para curar el niño interior herido. Una guía de autoayuda, una guía para autocurarse, de Vivien Raubo de Coppe, psicóloga suiza. Lección número 2 Los dibujos son de la pintora Barbara Hug de Zurich en Suiza. Hola, soy Vivien Raubo y si escuchaste la introducción al juego curativo con los cinco dedos para el niño herido interior, habrás escuchado que podemos cambiar del rol de víctima, salir del rol de víctima para sentirnos bien. Podemos salir del niño herido interior, que cada dedo va a jugar un niño herido interior. El pulgar de la mano izquierda se siente solo, el índice tiene miedo, el medio tiene rabia, pero debajo se siente muy impotente, el anular está triste, y el meñique lleva máscara porque piensa que si los ven así como es, ya no lo querrán más. Y vamos con el juego curativo, jugar con cada uno de los dedos. Me quedo con el muñeco del pulgar, este niño interior herido. El pulgar se siente muy, muy solo, a veces se siente abandonado, a veces piensa que no pertenece, se aísla. ¿Y tu pulgar? ¿Y tu pulgar? ¿Se siente a veces así? Mi pulgar, cuando era niña, se sentía muy solo, porque yo era hija única, y cuando se reunían mis padres, pues se sentía muy solo, porque nadie se ocupaba más de mí, y cuando íbamos de vacaciones en esos hoteles terribles solo había adultos y mi pulgar se sentía muy solo. Ahora, de adulto, a veces se siente solo, cuando mi marido llega tarde, y está muy cansado y solo quiere leer el periódico o ver la tele en vez de hablar conmigo. ¿Y tú pulgar? ¿Cuándo se sentía solo? ¿De niño? ¿De adolescente? ¿Y ahora? Ahora, te voy a contar de algunos lugares de otras personas. Mi secretaria argentina se siente sola aquí en Suiza. Siguió a su marido, está lejos de su familia y sus amigas, y ahora mandaron a su marido a trabajar fuera para un mes. Otra mujer se siente sola porque su novio la dejó. Mi nieto me contó que su pulgar se siente solo cuando los otros chicos de su clase no le dejan jugar con ellos. Mi nieta me dice que se siente sola cuando su madre va a trabajar y la deja con la criada que es muy severa. Otra nieta se siente sola porque sus hermanos mayores le dicen que es demasiado pequeña para jugar al fútbol con ellos, y además de esto es chica. Una chica se siente sola porque nació un hermanito y piensa que a ella ya no la quieren. Un adolescente se siente solo y excluso y piensa que es por su piel más oscura y porque no habla bien el idioma de los otros que no le invitan a jugar con ellos. Una mujer casada me contó que se siente muy sola y abandonada porque su esposo tiene amante. Un hombre divorciado que fue abandonado por su esposa se siente solo porque ve muy pocas veces a sus hijos. Bueno, ¿quieres jugar el juego curativo conmigo? Pues, mira, alza también tu mano. Me voy a quitar este muñeco que me hizo mi nieta y lo puse para que veas mejor a qué juega el pulgar. Pero como me imagino que tú no tienes un muñeco así en casa, pues vamos a jugar sin el muñeco. Pues, mira, este pulgar se siente muy, muy solo. ¿Qué piensas que hace mamá cuando ve que su hijo se siente solo? Sí, la mamá es la mano derecha que va a jugar a la mamá y lo abraza, lo abraza con mucho, mucho cariño. Pon todo el cariño en tu mano. Siente como estás abrazando al niño. ¿Y qué piensas que dice mamá? Sí, te quiero, te quiero mucho, 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 tal como eres. Me gusta mucho pasar mi tiempo contigo. Eres una compañía agradable y divertida. Te quiero. Siente ahora el pulgar. Se siente acogido. Se siente amado. O la mamá tiene que abrazarlo de otra manera. Díselo. Lo tiene que hacer con más fuerza, abrazándolo mucho, mucho, o al contrario, muy ligeramente, muy dulcemente. Siente, siente como debes de hacerlo, como debes de abrazar al niño, para que se sienta acogido, amado. Y dile, lo siento, que no estuve durante tanto tiempo, pero ahora sí que estoy, y me voy a quedar contigo, para que tú te sientas siempre acompañado. ¿Cómo se siente ahora? ¿Se siente acogido? ¿O le hace falta escuchar más de mamá? Haz venir mamá otra vez y abraza al pulgar muy, muy cariñosamente y dile todo lo que le hace falta escuchar. Te quiero, te quiero, te quiero tal y como eres, y dile, me puedes llamar cuando te haga falta, y vendré, ahora sí que vendré, ahora sí que estoy. Y cuando el pulgar siente que mamá se puede ir, le puede decir, te voy a llamar mamá, cuando me haga falta. Y si quieres motivarte a trabajar, te hago sentir, te voy a llamar mamá, cuando me haga falta. diariamente para curar tu niño interior herido que todos llevamos dentro. Te aconsejo imprimir el registro de estudios por YouTube y llenarlo diariamente. Si te quieres motivar aún más, inscríbete a la formación gratuita por YouTube. Los encontrarás en mi página web castellano YouTube y allí el link registro de estudios por YouTube y hoja de inscripción. Me despido. Hasta la próxima lección.